Música 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 Mil hace que yo es todo Quisiera Parque dos Una es para Saludarte Otra para Decirte a todos Música 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 La deje de las copas Tienes sus flores Hoy te vengo a salvar Hoy por ser tu cumpleaños El niño va a salvar ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Felicidades! Ahora hay que hacer esto en esta domingo noche Saludando hace unos 15 años Que Dios la bendiga con mucho cariño De parte de sus amigos de La Valle Alarzo Esta bonita noche ¡Fiel! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 y es lo que ya ha sido para el amor perdido que no resuelve la burra de la calle ¡Ay! 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 ¿Vos eres y quién me lo quitará? Solamente yo del cielo me lo quitará mi gusto es Y la noche joven se da conmerezo, conmerezo 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 Y la noche joven se da conmerezo Y la noche joven se da conmerezo, 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 conmerezo Y la noche joven se da 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 conmerezo ¿No me olvidas de mi si lo quieres saber? De la presencia y dolor Araña los ojos de los que me dejaron por soñar Y nunca lo voy a ir en el sol No pide a los ojos de mi cara En el agujero, tu paquero, señores paqueros, un animal Y en el agujero, cosita de baranda Eche de lo que ya, de un lado, de un canal Que sea de otra niña Seguir la parada No se acabó por el viernes Hoy en la puerta me hiciera la voz Nada podría mirar en el viernes Pero la puerta no está muy mal Te podré, te lo estés esperando La vieja, si yo no te quiero La puerta negra sale soltando Mil forales, tu pares, tu pares Seguir la parada Y se acabó por el viernes Y se acabó por el viernes La puerta negra Se la cerró Pero la puerta no está muy mal Y seружir la parada Y se acaba de mirar en el Cher Y la puerta negra Y se perfecta ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!